En Cadena Vial, Atrévete, con Javier Cárdenas. Sí. Buenos días, el señor Alarcón. Sí. Buenos días, le llamo del departamento. Sí. Vamos a ver, quiero hablar con usted, soy inspector de trabajo y al mismo tiempo llevo las operaciones tanto nacionales e internacionales de desempleo a nivel España. Tenemos aquí una documentación que falta para solucionar un problema que tiene usted sobre unos papeles que le ha pedido. A mí no me ha pedido ningunos papeles, los papeles que ya tenía, los papeles que me han pedido ya se los he entregado. Vale, pues esa documentación no parece ser que se ha estreviado y no tengo esa... ¿Perdón? Si he perdido dos veces los papeles que yo he entregado, ¿serán ustedes que no hacen las cosas como toca? Vamos a ver, nosotros primeramente nos pusimos en contacto con la dependencia de Valencia, donde teníamos que recibir una documentación sobre unas facturas que usted había ejecutado dentro de lo que ha sido... ¿Pero qué facturas? ¿Pero qué facturas? Señor, le voy a decir una cosa, le voy a pedir por favor solamente una cosa. Como funcionario le pediría por favor que me hablara con otro tono... Es que el tono de confianza, si me pierden dos veces los papeles, ¿qué quiere que le diga? ¿Le cante flores? ¿O qué? Vamos a ver, señor, tenemos aquí falta de una documentación que se le pidió en su momento, que dice usted que lo ha entregado, pero esa documentación en Valencia me acaban de llamar diciéndome que esa documentación no entregan. ¿Usted qué dice? ¿Que los funcionarios de allí han perdido la documentación? Pues sí, pues sí, y yo tengo el papel firmado, como que presenté esa documentación, dos veces que otra vez la han perdido, es una incompetencia... La próxima vez que diga usted incompetente a cualquier persona que está trabajando en las dependencias de... Le voy a decir una cosa, le voy a decir una investigación por completo de toda su documentación, que entonces es cuando va a ver usted la incompetencia que tenemos. Hago lo que quiera hacer. No, no se lo digo porque me parece que es usted un poquito chulo y despota. Que es un poquito chulo y despota. Ustedes son los incompetentes, ahora, vaya y me hace la investigación. Le voy a decir una cosa, dígame dónde está usted ahora mismo, por favor. A ti no importa dónde yo esté. Vamos a ver, le estoy diciendo y le estoy hablando como funcionario del INE que me diga automáticamente dónde se encuentra, que quiero que se presente una dependencia... Y yo como parado español le digo que no me sale a ver los... ¿Qué? Te voy a decir una cosa a ti claramente. Si te tuviera ahora mismo lo que es delante de mí, te prometo que te iba a meter un tortazo que te iba a quitar la tontería que tienes. Pero bueno, ¿pero esto qué es? ¿Cómo que qué es? No es que se habéis perdido dos veces que ha inserido la documentación que yo se ha llevado. Dos veces. Es un cachondeo, por favor, que he estado cuatro meses sin cobrar. Cuatro meses, por vuestra culpa, cuatro meses. Pues te vas a tirar otros tres meses más sin cobrar. Eso te lo digo por chulo y por maca que eres. Tú eres un macarra, tú eres un macarra. Me encanta ser un macarra. ¿Sabes cómo te digo? Y vuelvo a repetir, te lo digo como funcionario. Si te tuviera delante, ya habías pillado un tortazo en la cara. Y ahora no vas a cobrar porque a mí no me da la gana. Pero bueno, ¿tú qué eres, un niño o qué tienes? No, no, es que no vas a cobrar porque a mí no me da la gana y automáticamente, te lo digo desde ahora... ¿Sabes lo que te digo? Mira, mira. ¿Ya ves? ¿Vas a flipar? Pero esto cada vez te ha mareado. No, pero si es que eres un limitado y un justito. Por eso se te tiene que llamar para pedirte los papeles, porque eres un limitado. ¿No tienes otra cosa que hacer o qué? Pero vente para acá, hombre, vente para acá, hombre, a ver si es verdad que tienes tantas agachas, venga. Que te voy a meter con los papeles en toda la frente. ¿Sí? Señor don Antonio. ¿Sí? No me vuelva a colgar el teléfono, se lo pido por favor, ¿eh? ¿Es otra vez usted? ¿Pero qué quieren otra vez? ¿Qué quieren? ¿Que vaya? ¿Allá partire la cara de una vez? Sí, vente para acá que vas a pillar, cacho, macarrón. Macarrón, de puta, ¿dónde está? ¿Dónde está? Vente para acá, hombre, vente para acá. Con los papeles voy a ir a la cara. ¡Sus Norris! Te voy a dar sus Norris, pero por todos los sitios te voy a dar yo aquí. Porque voy a romper la cabeza. ¡Macarrón! Usted sí que eres un macarrón, y de los grandes. Pásame con el inspector un momentito, le paso con el inspector. Sí. ¿Usted es el inspector? Sí, sí, soy yo. ¿Cómo que sí? Sí, Tony, soy Salva. Es una broma, fringao. Que es de la radio, Lalo. ¿Qué de la radio? Que sí, que sí, que no te enteras. Antonio, que soy Isidro Montalvo. Programa 3BT de Cadena Vida, que te estamos gastando una broma de parte de tu amigo. Que tienes los papeles sin presentar en el... A ver si los presentas. Voy a presentártelos a ti, que me pagáis vosotros. Bueno, Antonio. Bueno, bueno, bueno. Buena mañana, patroquía. Relájate, que todo es una broma. Un abrazo grande. Hasta luego, Salva. Atrévete, con Javier Cárdenas. En Cadena Vial. Atrévete, con Javier Cárdenas. Dígame. Buenos días. El señor, por favor, Luis Ángelo. Sí, dígame. Buenos días. Mire, me voy a presentar. Soy Jesús Sánchez. Soy el abogado del vecino que tiene usted en su casa. Sí. Vamos a ver. Este señor es cliente mío, para llevarle sus cosas y tal. Me ha comentado que parece ser que tiene con usted un pequeño problema con una barbacoa que ha instalado usted en su domicilio. Usted vive en la calle. Sí. Vale. Me ha comentado esto, a título, digamos, un poco como cliente. Bueno, me dijo que parece ser que ha hecho usted ya tres o cuatro barbacoas y que el humo le está invadiendo y que ha hablado ya con usted. Pero, por supuesto, bueno, estas cosas ya saben ustedes que hay que darle solución, porque si no, bueno, pues pueden traer luego problemas. Yo le dije a él que, bueno, pues que como no... ni llegamos a un acuerdo ni nada, pues, bueno, le dije que, bueno, pues si no hay que encender la mano, se enciende y ya está. Yo lo que tenía claro es que con los vecinos no iba a discutir, ¿me entiendes? Sí. Son sus palabras, pero de las palabras, perdón, en este caso, digamos, luego son los hechos que usted ha hecho cuatro barbacoas y son cuatro momentos los que este señor, pues, está afectado con ese humo que usted le traslada desde la parte trasera de su domicilio. Usted no puede hacer lo que está haciendo, ¿eh? Yo le dije que, bueno, que si le molestaba ya tanto, como es tanta molestia, pues le dije que, bueno, pues que ya no la encenderíamos más y ya está. Ya, lo que pasa es que la actitud, disculpenme, quiero dejar esto claro, la actitud que está teniendo usted en referencia a este señor vecino, es decir, está usted en un punto de provocación hacia esta persona. Quiere decir, si a mí no me va a dar la hora que como yo, abogado, le llame y le diga a mí, usted, este cliente mío me está diciendo que le molesta el humo que está usted continuamente haciendo, y usted me está diciendo que sí, que si no hay que hacerlo, no hay que hacerlo, pero usted tendrá que derribar por completo lo que usted ha instalado. Vale. Si hay que llegar al punto de derribarlo, pues habrá que derribarlo. Vale. Entonces usted se compromete a esto, ¿no? No, yo no me comprometo todavía a derribar nada. Yo te digo que no la voy a encender y ya está. O sea, yo derribar una obra es una obra nueva, no la puedo derribar ahora mismo, le estoy diciendo que no la voy a encender más, sino haciendo más porque ese señor que me denuncio que haga sus actos legales, pero no va a tener ningún tipo de problema, que yo te estoy diciendo que no la voy a encender más. ¿Le ve una actitud un poco chula a lo que le estoy comentando a usted? ¿Por parte mía? Sí, 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 porque le voy a decir una cosa, como abogado, si yo le digo que le quito la barbacoa, se la quito. Usted me ha dicho que la tengo que tirar ya, yo he dicho que la tiraré cuando pueda, yo ahora ninguno la puedo tirar, si la tengo que tirar con el tiempo, la tiraré con el tiempo, es lo que yo no es lo que te he dicho. Ni te he dicho que no la voy a tirar, ni la deja de tirar, ni me he puesto en chulerías, ni mucho menos. Ustedes... Yo creo que te está poniendo demasiado, ¿no?, demasiado prepotente. No, no, simplemente hago mi función. Estamos hablando, pero creo que te está poniendo un poquito... Le voy a decir una cosa. Digo usted. Quite la barbacoa, ¿eh? Vale. Le estoy diciendo que problemas con este señor, ni con este ni con el heredero, voy a tener más. Eso yo te lo estoy asegurando y te estoy dando mi palabra. Esta forma iré yo a hablar con mi vecino y te lo explicaré a él personalmente igual, vamos. Y además le voy a decir otra cosa, y perdóneme que tenga que aportar este documento, pero me dijo mi vecino, he hablado con él, he intentado por educación llamarle, ya ha sido la cuarta vez que le he llamado la atención. Fíjese usted, la psicología mía como abogado, que reconozco y veo que es usted un prepotente. Quiere decirse, que se le nota a usted que es usted el típico chulo de la urbanización que al final termina pues teniendo problemas judiciales. Y es que lo estoy viendo ya, sin conocerle a usted de nada. Ya no ha dicho tú chulo dos o tres veces, ¿eh? Eh, no, no, simplemente le digo y eso, voy a repetir como abogado. No me he conocido de nada, he llamado dos o tres veces chulo. Sí, le he llamado tres veces chulo y le voy a llamar la cuarta porque son las cuatro veces que le ha llamado mi cliente la atención a usted para que no haga usted barbacoas, que la gente no quiere, no quiere tener humo de chorizos en las casas. De todas maneras, la persona que le va a ayudar a desmontar esa barbacoa es este señor. La barbacoa, la barbacoa, como me gusta la barbacoa. Luis, te voy a pasar un momentito con una persona que te quiere saludar. Hola Luis, ¿qué pasa? ¿Qué tal, chulecita? ¿Qué tal están? ¿Están buenas? Luis, simpático, que te llamamos del programa Atrévete de Cadena Díaz. Soy Isidro Montalvo y te estamos gastando una broma de parte de tu amigo que te quiere un montón. José Luis, un abrazo muy grande a los dos. Vamos a ver así el cazador de San Juan en Ciudad Real. En Cadena Díaz, Atrévete, con Javier Cárdenas. En Cadena Díaz, Atrévete, con Javier Cárdenas. ¿Sí? José Manuel. Sí. Buenos días, soy el doctor Sánchez de aquí del hospital de... Sí. El motivo de que usted haya querido venir al hospital a eliminar por completo ya lo que es los espermatozoides, ¿por qué es? Pues no, porque ya no quería tener más niños. Y no quería usted seguir, digamos, produciendo, ¿no? Como se suele decir, ¿no? ¿Cómo se encuentra ahora mismo su pene? Bien. Antes de operarse, usted funcionaba perfectamente sin ningún tipo de problema, ¿no? Sí, sin problema, ninguno. Perfecto. Es decir, que usted en la erección de su pene era una erección normal, ¿no? Sí, la normal. En este tiempo, desde el miércoles hasta ahora, ¿cómo ha ido el pene suyo? ¿Se ha puesto, digamos, como antiguamente? No, yo, como siempre, no tengo ningún problema. ¿Pero la erección la ha tenido usted o no? Sí. ¿Cuándo se la ha puesto a usted? Vamos a hablar natura. ¿Cuándo se la ha puesto usted un poco dura, el pene? Digamos que jueves ya, después de... Sí, justo jueves. ¿Ha tenido usted relaciones? Sí, he tenido relaciones. No, de momento no. De momento no, ¿no? Perfecto. Hágame usted el favor. Coge un vaso de agua... Sí. ...y lo llena usted por la mitad o un poco más. ¿Qué le voy a ir a la cocina? No se preocupe. Es que hay que tener mucho cuidado porque el pene es muy sensible. ¿Me explico? Hay que hacer unos pequeños ejercicios para que su pene vaya cogiendo una postura normal. Sí. Bien, entonces, metas en el baño, por favor. Quisiera que hagas tú en la intimidad. ¿Su pene cómo se encuentra? ¿Está fino? ¿Está gordo? ¿Está erecto? ¿Está bien? Normal, ¿no? Está típicamente, como nosotros lo llamamos, morcillero. Sí. Entonces, el vaso de agua... Meta usted el pene en el vaso de agua, por favor. Y dígame la reacción de lo que hace el pene. Si se mueve o no. Vale, hace buena reacción. Hace buena reacción. Nota usted que el pene, al sentir el frío del agua, se encoge un poco, ¿no? Sí, claro. Vale, pues hágame un favor, entonces. Si no le importa, que alguien de la casa le traiga un poco de hielo. Para ver la reacción que tiene el pene con el hielo, porque quiero ver si la sensibilidad sigue existiendo. ¿Voy? Sí. Que le traigan tres cubitos de hielo, dos cubitos. ¿Dos cubitos de hielo? Usted va a echar los hielos, va a coger temperatura, y cuando meta usted, digamos, su pene, vamos a ver cuál es la reacción. Si se encoge o no. Pues nada, se nota frío. ¿Tiene usted el pene dentro del vaso? Claro. Sí, y lo nota usted. Y cacho el pene. ¿Se han cogido así como si fuera una lombriz? Sí, más o menos, sí. Sí, se han cogido un poquito, ¿no? Eso es porque tiene usted sensibilidad. Ah, muy bien. Dígale a su señora, por favor, que pase un momentito al baño, si no le importa. Sí. Ven a... Ven a... ¿Sí? Señora, discúlpeme, ¿está con su marido ahí usted? Sí, sí. Si le coge usted su parte del pene, si no le importa, simplemente con la mano, a ver si el pene tiene reacción. Sí, sí, reaccional. ¿Le ha cogido usted el pene? Sí, sí. Vale, pues entonces está todo perfecto, ha salido todo de maravilla. Muchas gracias. Páseme con su marido, por favor. Sí, pero es bueno. Ha notado usted cuando le ha cogido su mujer el pene que siente, ¿verdad? Sí, claro. Ha notado usted, digamos, la sensación. Pues es normal, si es que estas operaciones están súper avanzadas. Le voy a pasar de todas maneras con mi enfermera para que le dé los datos exactos de cuándo tiene que venir la semana que viene para que veamos los puntos, ¿de acuerdo? Señor José Manuel, ha sido todo un placer, ¿eh? Vale. Le paso, le paso un momentito. Vale. Hola, José Manuel. ¿Qué? Hola, José. ¿Qué ha conocido, Juanjo? ¿Cómo te lo has tragado? Ya, oye. No, escucha a todos mío, te lo has tragado, muchacho. ¡José Manuel! ¡José Manuel! Escucha, que soy Isidro Montalvo del programa 3BT de Cadena Día, que te estamos gastando una broma de parte de tu amigo. ¡Qué bueno, Juanjo! Bueno, José Manuel, un abrazo muy grande. ¡Venga, vamos a ver esos chavalotes de Murcia! Cada mañana en Cadena Día.